Buenas noches, seguidores del periódico Noticias, nos encontramos en Paseo de la República, a unos metros de la desviación hacia el anillo vía Alfraicunípero Serra, esto en dirección hacia de Santa Rosa Jauregui, hacia el centro de la ciudad, reportándoles desde este sitio sobre un fuerte accidente en el cual, pues como podemos ver en la imagen, un vehículo quedó terminó totalmente destrozado, en estos momentos, personal de emergencia, llámese bomberos, paramédicos de protección civil, perdón, del centro regulador de urgencias médicas y personal de protección civil, se encuentran brindando los primeros auxilios a un, a una persona, una persona queremos creer de momento que era quien viajaba en este, el conductor de este automóvil, de este vehículo que, repetimos, quedó totalmente destrozado en estos momentos, pues se disponen ya los paramédicos a abordar a la persona, a la ambulancia, para que sea trasladado a un osocomio, este percance, repetimos, carriles centrales de la avenida Paseo de la República, estamos hablando aproximadamente kilómetro catorce, en dirección de Santa Rosa Jauregui, hacia el centro de la ciudad, hacia la colonia obrera, es en donde ocurrió este fuerte accidente, además de este vehículo que tenemos en la imagen, hay otro automóvil, también un poco más adelante, que, que, el cual también presenta diversos daños, y bueno, pues, la consecuencia de esta situación, pues, la circulación se encuentra parcialmente cerrada en carriles centrales, también se está optando ya por hacer la desviación hacia la lateral, mientras el personal de emergencias atiende esta, este fuerte accidente, repetimos, este percance ocurrió, pues, prácticamente, a la altura de lo que es la, la negociación de la Harley-Davidson, aquí tenemos en pantalla, en la imagen, pues, como quedó totalmente destrozado, el vehículo, es de color rojo, vamos a tratar de, tener alguna información más, pues, está totalmente destrozado, está partido en dos, el automóvil, de momento, pues, no le podemos referir mayor dato de este vehículo, repetimos, hay una persona lesionada, la misma que está siendo ya llevada a la ambulancia, después de que se realizó el rescate por parte de bomberos, paramédicos de, del CRUM y personal de protección civil, tanto municipal como estatal, son quienes se encuentran aquí brindando la atención, mientras que policías municipales están apoyando también para, en lo que es el abanderamiento de, de este hecho. vamos a, a mover un poco más para acá, para mostrarles un, repetimos, un segundo vehículo, involucrado en este, fuertísimo accidente, el cual ocurrió, estamos hablando aproximadamente kilómetro catorce, de paseo de la república, aquí se, también se llevan a cabo maniobras para, auxiliar a ocupantes de este, de este vehículo, este segundo vehículo, se está brindando el apoyo para llevar al exterior, al conductor, vehículo de la marca Volkswagen, se están realizando trabajos para poder sacarlo, personal de bomberos, podemos apreciar, está utilizando, las herramientas, especiales para, para realizar el rescate, del conductor de este vehículo, Volkswagen, también, que también, pues, como pudimos apreciar, presenta severos daños, tras el percance, del cual, pues, ilógicamente, no tenemos, de momento, la mecánica de cómo pudo haber ocurrido, lo que estamos en condiciones de señalarles, de reportarles, es, de que son dos, los vehículos colisionados, uno, de color rojo, el cual, se puede apreciar, quedó destrozado, partido en dos, y este de la marca Volkswagen, con placas de circulación ULW 7780. En estos momentos, repetimos, personal de bomberos, con apoyo de paramédicos, se encuentran trabajando para, para poder rescatar al conductor. El conductor, quien quedó atrapado, al interior de, de su vehículo. El conductor, quien quedó atrapado, al bomberos, de su vehículo. Hay que destacar, afortunadamente, lo que pudimos apreciar, bueno, pues, ambos conductores presentan lesiones de consideración, afortunadamente, no se reportan víctimas mortales, por el momento, únicamente, los dos conductores, aparentemente, venían solos, y bueno, pues, mientras tanto, ya, personal de emergencia, se encuentra trabajando, en este automóvil, repetimos, este vehículo, Volkswagen, se encuentran trabajando para rescatar al conductor, mientras que, del vehículo de color rojo, ya fue rescatado, ya, fue llevado a la ambulancia, del centro regulador de urgencias médicas, y bueno, pues, ahí, estarán tratando de estabilizarlo, para, en su momento, realizar el traslado, a un nosocomio, para que continúe la atención. En estos momentos, ya, afortunadamente, ha sido rescatado. En este punto, están trabajando bomberos, personal de protección civil, así como paramédicos de Idalí Medical, son quienes se encuentran brindando la atención al conductor de este vehículo, de la marca Volkswagen. Vehículo Volkswagen Sport Van, es el automóvil, que también resultó con impresionantes daños. La cual es el que también afecta a este vehículo, yo creo que ya veo, juro. y bueno pues esta es la situación que prevalece en estos momentos avenida Paseo de la República carriles centrales aproximadamente kilómetro 14 a unos metros de lo que es el puente del anillo Vialfra y Junípero Serra en dirección de Santa Rosa Jauregui hacia la Colonia Obrera es en donde ocurrió este impresionante accidente vehicular con dos autos involucrados este de color rojo y el vehículo Volkswagen que les mostrábamos en unos minutos antes aún sigue la tensión y el vehículo aún sigue la tensión por parte de los paramédicos a la persona que tripulaba este vehículo de color rojo este accidente repetimos a la altura de lo que es la Harley Davidson una avenida Paseo de la República carriles centrales en dirección en dirección hacia la Colonia Obrega aquí tenemos las placas una de las placas del vehículo Volkswagen quedó justamente aquí en este punto de donde quedó el vehículo de color rojo las placas para la Ciudad de México B18 ANY son las placas de este vehículo de color rojo que quedó totalmente destrozado y bueno pues podemos apreciar aquí sobre este este auto está la placa que porta que portaba el vehículo Volkswagen también involucrado en este percance el vehículo No, 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 no. No tenemos forma de poder distinguir que vehículo se trate, es de color rojo con placas para la Ciudad de México. Como les comentamos, en estos momentos sigue la tensión aquí en el lugar para el conductor de este vehículo de color rojo. Seguramente siguen los trabajos para tratar de estabilizarlo y poder trasladarlo a un hospital para que continúe su atención. Ya en estos momentos ha sido totalmente cerrada la circulación de carriles centrales. Está siendo desviada después del puente que va hacia Juriquilla. Ha sido desviada ya hacia la lateral, la circulación que va de Santa Rosa a Jauregui hacia la colonia obrera. Mientras continúan aquí trabajando los cuerpos de emergencias. Recapitulando, se trata de un accidente con dos vehículos involucrados. Este de color rojo con placas para la Ciudad de México, el cual terminó partido en dos, totalmente destrozado. Y un vehículo de la marca Volkswagen, el cual quedó a unos metros. Los conductores de ambos vehículos han sido ya rescatados. El conductor del vehículo rojo, lo tienen aquí en esta ambulancia del CRUM. Se encuentran estabilizando para poder trasladarlo a un hospital. Igualmente ocurre con el conductor del vehículo de la marca Volkswagen. Y bueno, pues sin más por el momento nos vamos a despedir. Que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias.